Buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a la Cátedra AMSI, que es el espacio dedicado por la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo a los posgrados de nuestra especialidad. El día de hoy nuestros anfitriones son los residentes del programa de la Universidad de Manizales y nos acompaña la doctora Ángela Montoya, quien es residente de cuarto año de este programa, con su directora de posgrado, la doctora María Cristina Florian, quienes nos van a hablar sobre hemorragia al dólar, un tema que siempre estará presente en los pacientes de la unidad de cuidado intensivo. Vamos a utilizar la misma metodología que hemos venido utilizando durante las últimas charlas. La doctora Ángela va a presentar el tema, el chat queda abierto para hacer preguntas a través de él y al final vamos a tener un espacio de aproximadamente 10 minutos para resolver las preguntas, escuchar comentarios y sacar conclusiones. No siendo más, entonces los dejo con la doctora Ángela Montoya. Doctora, bienvenida y gracias por ser la anfitriona de la cátedra AMSI el día de hoy. Bueno, muchas gracias, buenas noches a todos. Vamos a hablar de ese tema que a pesar de que no es muy común, sí como intensivistas debemos conocer y hacer un diagnóstico precozado la alta mortalidad y debemos conocer todos los principales aspectos. Vamos a dividir la charla en la definición, en la etiología, vamos a hablar de la epidemiología, de la hemorragia al dólar y cruza inmunológica, su fisiopatología, cómo debe ser la evaluación diagnóstica y finalmente el tratamiento de esta entidad. Nos vamos a sentar como van a ver en el transcurso de las charlas en las causas inmunológicas. Entonces lo primero que tenemos que hacer es definirla, la tenemos como opacidades pulmonares difusas con diversos grados de insuficiencia respiratoria, con disminución de la hemoglobina y retorno sanguinolento progresivo en el lado broncalcular. Es importante ver que en esta definición no está la hemoptisis como tal dado que no todos los pacientes la presentan. Puede estar ausente casi en el 33% según la serie de casos y esto no hace que, digamos, descartemos este diagnóstico, entonces hay que estudiar. Entre la etiología general que tenemos podemos dividirlos tanto en causas inmunes como en causas no inmunes. En muchos de los reportes y en las series de casos pueden clasificarlos, digamos, en cuatro puntos, que sería inmune, enfermedad cardíaca, insuficiencia cardíaca, misceláneas y idiopática, pero en términos tácticos es más fácil dividirla en inmune y no inmune asociado pues al manejo que le vamos a dar. Entre las causas inmunes tenemos vasculitis, lupus, artritis reumatoidea, enfermedad mistal, tejido conectivo, enfermedad anticuerpo antimembrana basada en marular y también asociada a trasplantes, puede ser trasplante pulmonar, trasplante de células hematopoyétricas. Existen más de 100 causas que podemos considerar, pero estas son las más frecuentes. En las causas no inmunes tenemos, como les dije, la falla cardíaca, la estenosis mitral, siempre hay que descartar si está secundaria en un proceso infeccioso, puede ser por estafilo, por influencia, lectospira, también hay reportes o series de casos con dengue, malaria y también depende del estado inmunológico del paciente, podríamos mirar también una espertilosis, citomengaloidosis. También podríamos presentarla en varotrauma, en trombocitopenia, en sobre anticoagulación, en una coagulación incavascular diseminada, en cáncer y medicamentos. La lista es muy larga, los medicamentos que podemos o puede producir hemorragia del violar difusa, pero entre los que usamos comúnmente en la UCI podría estar el aloperidol, la penitoína, la nitocurantoína, también el montelucastos estarían asociados. También el consumo de cannabis o de cocaína podrían presentar esta condición y pues finalmente las causas idiopáticas. Entonces en cuanto a la etiología, en este estudio del Dr. Prostco fue publicado en el 2012, que es un estudio retrospectivo, ellos querían mirar el comportamiento y cuáles eran las principales causas de la hemorragia del violar difusa. Ellos lo clasificaron en los cuatro grupos que les nombré previamente y encontraron que la causa inmunológica es la causa que prime con un 35%. Si desglosamos la causa inmunológica, encontramos que la polangiitis microscópica va a estar presente en el 41% y la granulomatosis con polangiitis 28%, enfermedad del tejido conectivo 15% y el lupus 10%. En segundo lugar tenemos la falla cardíaca, seguida de infecciones, parotrauma, coagulopatía y enfermedad valvular. Vemos que a medida del tiempo el comportamiento ha sido similar en las principales causas o en el orden de estas causas y aquí vemos que no hay una diferencia significativa entre la causa que se ha dado a partir de las décadas. Entonces vemos que la enfermedad inmune es la que predomina en la etiología de la hemorragia del violar difusa. Pero tenemos acá un gran desafío que es hablar de hemorragia del violar difusa en la era del codo. Ha sido un desafío el diagnóstico de otras patologías diferentes y aquí les quise mostrar este reporte de casos que muestra un paciente con COVID-19 que debutó con falla renal y hemorragia del violar difusa. Pero también encontramos casos de pacientes que inicialmente se consideraban que tenían una infección por SARS-CoV-2 pero posteriormente y haciendo un ejercicio diagnóstico juicioso determinaron que el paciente tenía o puede tener una hemorragia del violar difusa asociada a otra causa generalmente inmunológica. Entonces es importante pensar en este diagnóstico y en esta era no todo va a ser COVID. De acuerdo a los desenlaces del origen de la hemorragia del violar difusa tomé estos dos estudios y quise realizarles esta tabla para que miraran los desenlaces. Una de ellas estuvo el doctor Prost y otra de Alexandra que fue publicado en el 2019 y aquí encontramos los principales desenlaces. Entonces de todas las causas de la hemorragia del violar difusa los días de estancia son entre 10 y 24 con ingreso a la UCI del 25%, ventilación mecánica 25%, terapia de reemplazo renal 16%, transfusión es el 40%, recaídas 4.2% y una mortalidad general intra hospitalaria del 22% con mortalidad en seguimiento del 8.3%. Pero cuando vivimos en causas inmunes y autoinmunes vamos a ver, no inmunes, inmunes perdón, vamos a ver que hay una diferencia importante. Tanto en los días de estancia hospitalaria, en los ingresos a la UCI, la necesidad de terapia de reemplazo renal, la transfusión y también la recaída, lo que hace que miremos que la parte inmunológica o la etiología inmunológica tiene unos desenlaces peores que la no inmune y por eso nos vamos a centrar en esto en la charla. Aquí vemos también en el estudio del doctor Prost cómo es la supervivencia de acuerdo al origen de la hemorragia del violar difusa. Aquí ellos encontraron que a pesar de que no era significativo, los pacientes con falla cardíaca que desarrollaban hemorragia alveolar difusa tenían menos probabilidad de supervivencia a los 30 meses sin ser digamos estadísticamente significativa pero encontraron esa tendencia en los pacientes. En cuanto a la epidemiología ya de la hemorragia alveolar difusa de causa inmune, entonces hay que conocer cómo es el panorama de las enfermedades autoinmunes en la UCI. En este estudio de UMAC que fue publicado en el CHES en el 2015, ellos querían mirar cómo era ese comportamiento de la enfermedad autoinmune en la UCI, con un total de 363 pacientes, se encontraron que la estancia promedio era de seis días, que el soporte ventilatorio era en el 57% de los pacientes, soporte a supersor 34% y terapia a reemplazo renal 28%. Tenían una mortalidad general del 21% y las principales patologías evidenciadas era el lupus con 27% y vasculitis asociada a ANCA en el 14%. Las principales causas de admisión en estos pacientes a la UCI fue la infección en el 40% de los casos y exacerbación en el 34%. Vemos que la falla ventilatoria, la primera causa iba a ser la neumonía, pero la hemorragia alveolar difusa corresponde a un porcentaje del 12% de estos pacientes con enfermedad autoinmune en la UCI. Cuando miramos ya más detenidamente cuáles son las principales causas de falla ventilatoria en estos pacientes con enfermedad autoinmune, en este estudio del Dr. Lee que fue publicado en el 2012 con un total de 66 pacientes encontraron que la primera causa era la neumonía con el 36% y miren que en quinto lugar está la hemorragia alveolar difusa con un 12%. ¿Qué encontraron ellos también? Que la mortalidad general era del 62% y cuando los pacientes hacían falla ventilatoria y estaban asociados con vasculitis la mortalidad era mucho mayor del 93%. Acá ellos también encontraron que no había una diferencia en cuál era la causa de la insuficiencia respiratoria en cuanto a resultados de mortalidad. Cuando hablamos de esta hemorragia alveolar difusa asociada a la autoinmune en la UCI, tenemos este estudio del Dr. Miróz que fue publicado en el 2020 con 104 pacientes. Encontraron que la vasculitis era responsable del 76%, la enfermedad del tejido conectivo el 24%, más de la mitad de los pacientes requerían terapia a reemplazo renal, ventilación mecánica y el 35% a supresores. Cuando miramos el tratamiento específico de estos pacientes, los esteroides en todos los pacientes fueron administrados, ciclofosfamida 69%, plasmapéresis 55% y rituximol el 12%. Ellos encontraron que había un desmonte tardío de la ventilación cuando los pacientes tenían mayor edad, cuando el tiempo de inicio de la disnea antes del ingreso a la UCI era mayor y los pacientes se cursaban con vasculitis. En este estudio, la mortalidad global fue el 16% y la mortalidad con ventilación mecánica invasiva fue el 31%. También encontraron que los factores de riesgo para muerte era falla cardíaca, SAP, una puntuación de SAP 2 elevada y que hayan referido altos fíodos al ingreso. También encontramos en este estudio de Cartin-Seva, que también es un estudio retrospectivo con un total de 73 pacientes, querían mirar cómo era el comportamiento de esa hemorragia alveolar difusa, además cómo iba a ser el comportamiento o la comparación de rituximol con ciclofosfamida y también la plasmapéres. En esto, en cuanto a la hemorragia alveolar difusa asociada a vasculitis, ellos encontraron que más predominaba más la vasculitis con granulomatosis con polianguitis del 60% y polianguitis microscopica al 40% con un índice de actividad de la vasculitis de 10 que el 56% ingresó a la UCI y que la ventilación mecánica estuvo casi en el 47% de los pacientes. ¿Qué encontraron ellos? Que los pacientes que mayor riesgo tenían de falla ventilatoria estaba con una SAPIC y curiosamente lo hicieron con SAPIC menor de 450, si tenían una PCR mayor de 25 y cuando hacían el lavador en cual violar, si los neoprófilos eran mayor del 30%, también estaba asociado a mayor riesgo de falla ventilatoria. Encontraron una mortalidad global del 11%, como vemos es más o menos lo que se encuentran en los demás estudios y acá encontraron en estos dos estudios de Can y Dolgin que la primera causa de ingreso a UCI en los pacientes con vasculitis era la hemorragia alveolar difusa con un 36%. Las más comunes era asociada a granulomatosis con poliangeitis y a poliangeitis microscópica con una mortalidad, como vemos en los otros estudios, similar del 11%. Entre los factores de riesgo que ellos encontraron para muerte en hemorragia alveolar difusa por vasculitis sistémica eran los pacientes que recibían ventilación mecánica, que tenían que ser ingresados a la UCI, que tenían disfunción renal, habían recibido transfusiones, tenían hemotisis y historia de tabaquismo. En esta revisión de Martínez Martínez, que son un grupo mexicano que habla mucho sobre lupus y sobre hemorragia alveolar difusa, encontraron que el comportamiento de hemorragia alveolar difusa y el lupus, la mortalidad había estado digamos constante en un 50%, excepto en este estudio de Santos Campos, que la mortalidad fue el 0%, pero estaba asociado que no tenían pacientes ventilados, que sabemos que es un factor de riesgo para mortalidad, y en este estudio Abud Mendoza, del mismo grupo, que la mortalidad llegaba casi a un 80%, pero era también por eso, porque la mayoría o todos los pacientes estaban ventilados. En esta revisión se encontraron que los factores de riesgo para muerte eran la ventilación mecánica, la puntuación de apache 2 elevada, que elevara a sodados y las infecciones asociadas al evento hemorragia alveolar difusa. Ya sea que el paciente previamente presentara la infección o que posteriormente la desarrollara. Aquí es importante porque ellos mencionan que hasta el 60% de los pacientes con hemorragia alveolar difusa pueden pulsar con una infección asociada. Entonces no podemos dejar de mencionar estos dos estudios que son colombianos de hemorragia alveolar difusa en lupus en Colombia, y primero el del doctor Canias, que fue publicado en el 2007, que fue una serie de casos de 7 pacientes que querían mirar cómo era el comportamiento y los factores asociados a los pacientes con lupus y hemorragia alveolar difusa, y el estudio del doctor Quintana, que fue publicado en el 2020, con un total de 17 pacientes. Ellos encontraron que tenían nefitis lúpicas el 35%, tenían SAF el 29%, y que habían presentado hemorragia alveolar difusa el 12% previamente. Vemos que en cuanto a los soportes, tanto terapia de reemplazo renal, ventilación mecánica de vasopresor, el 65% lo habían presentado y el tratamiento específico que recibieron estos pacientes fue esteroides 100%, ciclofosfamida el 76%, plasmapéresis 76% y retuximato el 6%. Ellos encontraron que la estancia promedio eran 29 días, que la ventilación mecánica invasión promedio era por 3 días, que fue necesario tracheostomía en un 18%, y transfusión en 59%. Encontraron una mortalidad global del 29% y la mortalidad cuando el paciente necesitaba ventilación mecánica invasiva fue hasta el 83%. También determinaron cuáles eran los principales factores de riesgo de muerte y estaba asociado a la duración del lupus si era menor de un año, el nivel de albúminas si era menor de 2.5, el SLEI una puntuación de 24, si tenían ventilación mecánica prolongada que le definieron como más de 15 días y si había requerido inotrópico o vasopresa. Entonces, en este orden de ideas hay que determinar quién que tenga lupus tiene mayor riesgo de desarrollar hemorragia albular difuso. En esta revisión nos hablan de que los pacientes que tengan un puntaje SLEI mayor de 10, que tengan anticuerpos anti-NA con títulos elevados, que tengan trombocitopenia, C3 bajo, leucopenia, inmunocompleos o capilaritis embiopsia y nefritis lúpica son los que tienen mayor riesgo. Entonces, ya conociendo la epidemiología y que prevalece más la causa inmunológica, vamos a hablar de los aspectos fisiopatológicos. Vamos a ver que hay un compromiso de las arteriolas, vénulas y capilares. Podemos hablar de tres, digamos, estados patológicos, que son la capilaritis pulmonar, la hemorragia albular blanda y el daño albular difuso. Acá podemos observar en esta gráfica, acá está el alvéolo y el capilar. Cuando estamos hablando de capilaritis, es la más común o el patrón más común que vamos a encontrar en los pacientes con hemorragia albular difusa. Vemos que esto está mediado por anticuerpos y hay un aumento de la respuesta inflamatoria. Vamos a encontrar una infiltración de los neutrófilos en los espacios interalveolares y también vamos a encontrar necrosis fibrinóide y depósitos de fibrina. Y todo esto va a favorecer la extravasación por la lesión endotelial de los eritrocitos. También vamos a encontrar algo que va a un papel muy importante, que son las tampas extracelulares de neutrófilos que van a amplificar esa respuesta y que van a producir la presentación de los tampas y los tampas que van a producir mayor respuesta inflamatoria. Entonces, básicamente, cuando hablamos de capilaritis, tenemos que pensar que es un proceso inmunomediado y que es un proceso inflamatorio que está magnificado y por eso digamos que el manejo está asociado con los esteroides y los inmunosupresores. Y también ya tenemos la hemorragia alveolar blanda, que no está mediada directamente con la inflamación ni destrucción de los capilares, sino que se debe más a una alteración de la barrera hematogaseosa que va a producir, digamos, la filtración de eritrocitos al espacio alveolar. Finalmente, que aquí no está escrito en la gráfica, vamos a encontrar el daño alveolar difuso, que sería, digamos, como la característica principal del comportamiento de un SRA, SRA con edema interticial, congestión capilar, microtrombos y también ventanas y alíneas. Entonces, conociendo estos tres mecanismos fisiopatológicos podemos determinar que en la capilaritis pulmonar, que es como les decía lo más común, puede estar asociado o presentarse en las vasculitis anjas, en el lupus, en el SAP, en las enfermedades anticorpus antimembrana basaglomerular, en las glóbulinemias y en el rechazo al trasplante pulmonar. La hemorragia blanda la podemos encontrar en menor medida en la enfermedad de anticorpus antimembrana basaglomerular, la mosiderosis pulmonar idiopática, en algunos casos de lupus, en las coagulopatías asociadas a medicamento o en las causas cardíacas como estenosis mitral o endocarditis. Y el daño alveolar difuso lo podemos encontrar en la quimioterapia, radioterapia, en la inhalación de crack, en el lupus, en algunas ocasiones y en el SRA. Entonces estos son los patrones histológicos y digamos que cada uno tiene su grupo de enfermedades que va a ser más prevalente con este hallazgo histopatológico. Vamos a tener unos cambios en la oxigenación que va a ser restricción del intercambio gaseoso, pero se va a ver más en la fase crónica, el aumento de la difusión de CO2 que se va a ver en la parte aguda y esto se ve por el aumento de la hemoglobina en el paseo alveolar que va a aumentar esa difusión de CO2. No todos los pacientes debido al estado pues se van a ser sometidos a pruebas de difusión de CO2, pero sí es un hallazgo que puede ser valioso y mirar en el seguimiento de los pacientes. Sí, vamos a encontrar grados variables de hipótesis, y esos son los principales cambios. En los hallazgos histopatológicos tenemos que hay unos hallazgos agudos y unos hallazgos crónicos. Los hallazgos agudos son generalmente las primeras 24 horas y vamos a encontrar eritrocitos en el espacio alveolar. Ya en los cambios crónicos que hablan de 42 a 72 horas es cuando vamos a ver los matrófagos con hemociderino, como pueden observar acá. El diagnóstico que vamos a ver más adelante con la aurónica alveolar cuando hay más del 20% de macrófagos con hemociderina se hace el diagnóstico y estos son pues como los cambios que vamos a encontrar. Acá tenemos en estos hallazgos histopatológicos de capilaritis, vemos cómo está infiltrado con los neutrófilos, se corresponde con la fisiopatología de la capilaritis y también tiene membranas de fibrina y necrosis de fibrina como lo podemos encontrar acá. Entonces estos son los hallazgos histopatológicos que igual nos ayudan a comprender mucho más la fisiopatología. Acá tenemos lo que vamos a encontrar en el labado broncoalvular. Acá en esta imagen con la atención de papá Nicolau vamos a encontrar los macrófagos con hemociderina que son los que finalmente nos van a apoyar el diagnóstico de moraje alveolar difuso. Esto es importante, es los patrones de inmunofluorescencia que nos pueden ayudar a sospechar cuál es la patología inmune que está causando el paciente y que le produjo la hemorragia alveolar difuso. Entonces si el mecanismo es de inmunocomplejos, vamos a encontrar un depósito granular y la enfermedad que puede estar causándolo, puede ser lupus, crioglobulinemias mixtas. Si en los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, vamos a encontrar inmunofluorescencia negativa y esto puede encontrarse en la granulomatosis con poliangeitis, en la granulomatosis eosinofílica y en la poliangeitis microscópica y cuando encontramos anticuerpos antimembrana basal, que vamos a encontrar un depósito lineal, podemos hablar de enfermedad anticorpo antimembrana basal glomerulana. Entonces aquí tenemos en esta imagen de inmunofluorescencia depósitos granulares en la pared alveolar y en los capilares que nos pueden estar hablando según estos hallazgos de que sea una hemorragia alveolar difusa secundaria a lupus, entonces pueden ser digamos como claves diagnósticas para poder mirar la causa o la etiología de la hemorragia alveolar difusa. En cuanto a la evaluación diagnóstica, entonces tenemos que la presentación clínica, como les dije iniciando la charla, no todos los pacientes van a presentar hemortisis, solo el 66% y que presenten la trea clásica de infiltrados, hemortisis y descenso de la hemoglobina solo en el 34%. Vamos a encontrar los infiltrados alveolares difusos con depósitos peribroncovasculares en el 93%, la anemia en el 59% y ya vamos a encontrar diestres respiratorios, fiebre, dolor torácico o disnero. Cuando hacemos la evaluación diagnóstica de estos pacientes, es muy importante la historia clínica, porque esto nos va a dar digamos luces sobre la etiología que puede estar cursando el paciente y que desencadenó la hemorragia alveolar difusa. Entonces hay que indagar sobre exposición a agentes inhalados, los síntomas generales del paciente, si tiene estima de autoinmunidad que nos haga sospechar esta patología y si tiene síntomas de falla cardíaca que sabemos que según la serie de casos podría ser la segunda causa de desarrollar hemorragia alveolar difusa. En cuanto a los laboratorios, podemos encontrar el descenso del hematoprito, una elevación de rectantes, hematuria, proteinuria, siempre hay que solicitar el perfil de autoanticuerpos, BNP para mirar si el paciente está cursando con una falla cardíaca y gases arteriales. Entonces vamos a encontrar unos hallazgos que no son específicos de hemorragia alveolar difusa, pero nos pueden guiar un poco sobre la etiología. Si hay leucocitosis, pues puede ser cualquier causa, si hay trombocitopenia hay que pensar en citotóxicos, en SAF, en lupus, si la BSG está aumentada puede ser cualquier causa, cilindros hemáticos, vasculitis, lupus, enfermedad antimembrana vasaglomerular, tiempos anormales, lupus, o pensar en que el paciente tenga algún medicamento o una sobre anticoagulación. Estos serían como los hallazgos no específicos. Acá quise mostrarle y realice esta tabla tratando de mostrar los diagnósticos diferenciales de las etiologías autoinmunes tomando la granulomatosis con polianguitis, la polianguitis microscópica, lupus y enfermedad anticorpo antimembrana vasaglomerular. Vemos que todos tienen un compromiso importante a nivel pulmonar que varía en porcentaje, pero todos están sobre el 50%. La hemorragia alveolar difusa, vamos a encontrarla en estas patologías, en un 80 o un 94% en enfermedad anticorpo antimembrana basal. Los infiltrados pulmonares, más del 15% en la granulomatosis con polianguitis, lo mismo que en la polianguitis microscópica, del 50 al 70% en lupus y del 80 al 94% en enfermedad anticorpo antimembrana basal. Vamos a encontrar compromiso renal importante en todas estas entidades, como ven acá con sus porcentajes, el compromiso de la piel es frecuente en estas dos entidades, en el lupus puede o no estar presente y en la enfermedad anticorpo antimembrana basal no va a estar presente, la artritis va a estar presente en estas tres entidades y no en la enfermedad anticorpo antimembrana basal. Entonces, acá según el perfil de anticuerpos, pues vamos a ver o como pistas diagnósticas que nos puedan ayudar a esa etiología. Si el paciente tiene ANAS positivos, podemos sospechar lupus. Si el paciente tiene ANCAS, puede ser en la granulomatosis con polianguitis, pueden estar presentes o no en la polianguitis microscópica, pero van a estar ausentes en estas dos entidades. Los PANCA pueden ser positivos o negativos en la granulomatosis con polianguitis, van a estar presentes en la polianguitis microscópica, ausente en estas otras dos entidades y los anticorpos antimembrana basal glomerular van a estar negativos en estas tres entidades y positivos en la enfermedad anticorpo antimembrana basal. Esto digamos que es una guía para ayudarnos a hacer el diagnóstico, pero sabemos que igual el diagnóstico de hemorragia alveolar difusa debe ser multidisciplinar. Cuando tenemos un paciente con estas características, indudablemente vamos a pedir una radiografía de toros. En la radiografía de toros vamos a encontrar infiltrados centrales y basales, pero se va a respetar el ángulo costofrénico. Entonces esto nos va a llevar a la solicitud de una tomografía y en la tomografía vamos a encontrar tres patrones dependiendo del tiempo de evolución. Esta sería en la fase aguda que vamos a encontrar patrón de vidrio esmerilado, pero vamos a encontrar los tabiques intralveolares y interalveolares van a estar libres, entonces vamos a tener este patrón. Pero después de 48 a 72 horas, estos tabiques inter o intra alveolares van a estar engrosados y si persiste el patrón de vidrio esmerilado, vamos a tener lo que se llama paving crazy. Ya posteriormente en los cambios crónicos ya hay una disminución del vidrio esmerilado y vamos a encontrar este engrosamiento de los tabiques. Además, si esto se ha presentado a repetición, la hemorragia alveolar difusa, entonces vamos a encontrar también fibrosis pulmonar. Entonces estos son los principales, digamos, patrones radiológicos que vamos a encontrar según el tiempo de evolución. Siempre hay que hacer diagnóstico diferencial, tenemos que en la fase aguda, que vamos a tener esa opacidad en vidrio esmerilado, hay que hacer diferencial con edemas, infecciones a enocarcinomas. Cuando estamos en la fase subaguda, engrosamiento septal, vamos a tener que descartar edema, linfarctitis, carcinomatosa, neumonía intersticial y ya en la fase crónica debemos descartar que sea edema, diseminación endobronquial, neumonitis por hipersensibilidad y neumonía organizada. También vamos a encontrar algunos hallazgos característicos en las tomografías que van a ser propios de cada enfermedad. Entonces es importante tenerlos en cuenta para ayudar a hacer el diagnóstico diferencial. Hace parte muy importante la fibrobroncoscopia con lavado bronco alveolar para hacer la confirmación de que se presenta el sangrado y algo muy importante es que con esto se debe descartar un origen infeccioso y que también sea un origen bronquial de una lesión digamos aislada y se deben hacer la toma de todas las muestras. Este labrón palveolar tiene mayor especificidad si se hacen las primeras 24 horas y nos da el diagnóstico si después de alicotas de solución salina hablan de 50, 80 CC el contenido hemático aumenta o permanece igual entonces nos estaría hablando de hemorragia alveolar. La biopsia está reservada para pacientes jóvenes que no tienen evidencia de enfermedad sistémica y que hay que hacer pues el diagnóstico y buscar la causa entonces aquí estaría indicada lo que pasa es que como es una enfermedad difusa entonces habría que buscar la localización digamos de donde esté más comprometido para que la biopsia pues arroje algún resultado. Quería mostrarles este algoritmo que fue publicado en el 2013 que es básicamente lo que hemos venido hablando el paciente con la clínica hay que hacer fibrobroncoscopia, lavado acá pues la biopsia si es necesaria en las condiciones para poder hacer el diagnóstico mirar si es infección, si es malignidad y siempre tener en cuenta los síntomas y signos traumatológicos con el perfil de autoinmunidad para poder determinar hacer un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno ya en los casos de que no se logre hacer el diagnóstico ya estaríamos pensando en biopsia y si es por droga suspender insuficiencia cardíaca enfermedad valvular hacer el manejo específico lo mismo hay que considerar si el paciente tiene antecedentes de trasplante pulmonar. Ya para hablar del tratamiento de la morral alveolar difusa de origen inmune entonces tenemos tres pilares de tratamiento el primero es los cuidados de apoyo o sea si el paciente necesita transfusión las metas que debe tener de plaquetas si necesita ventilación mecánica incluso pues aquí también se habla de ECMO la amostasia local rápida y eficaz que hablan del factor 7 activado también el ácido tranhexámico y el tratamiento de enfermedades subyacentes digamos que esto es un área un poco abandonado porque no existen ensayos clínicos aleatorizados para mirar el manejo de la morral alveolar difusa a excepción de los estudios que se han hecho en vasculitis entonces el tratamiento estaba por la extrapolación de esos estudios las series de casos y la experiencia de cada centro lo que sí es muy importante es que se debe descartar la causa infecciosa dado pues que el pilar del tratamiento en la causa inmunológica son los esteroides y está poscrito pues en los pacientes con procesos infecciosos activos entonces es muy importante y dado que hay que hacer un manejo muy rápido de estos pacientes dada la alta mortalidad y complicaciones distinguir qué paciente tiene morral alveolar difusa para iniciar el tratamiento y que sea a causa inmunológica entonces en esta revisión publicada en el 2010 hicieron un estudio retrospectivo hizo un análisis multivariado para mirar cuáles eran las variables que estaban más asociadas a inmunidad entonces encontraron estas cuatro variables que era el inicio de los síntomas respiratorios mayor de 11 días los síntomas constitucionales a través de la artritis y la proteína óleo cuando tenemos un puntaje mayor de 4 tiene una sensibilidad del 100% y especificidad del 88% con un valor predictivo positivo del 75% para una causa autoinmune y aquí tendríamos que iniciar pues tratamiento pues para guiar el tratamiento rápido en esta condición entonces como les dije que muchos eran los estudios que se habían extrapolado de la vasculitis ancas entonces tenemos el estudio del doctor Stone que fue publicado en el New England en el 2010 que es un estudio que buscaba comparar rituximab versus ciclofosfamida en un estudio de no inferioridad con un total de 197 pacientes el desenlace primario era activar la enfermedad en esa escala cero que se lograra el desmonte de la prednisolona en 6 meses y ellos encontraron que el rituximab alcanzó el mejor desenlace 64% versus 53% que el rituximab fue más eficaz en las recaídas con una pesta estadísticamente significativa y que en la hemorragia alveolar difusa el desenlace con rituximab fue similar pero no habían diferencias en los efectos adversos hay que tener cuidado con este estudio porque solo un tercio o un cuarto de los pacientes tenían hemorragia alveolar difusa y no todos los pacientes requerieron ventilación mecánica pero entonces generalmente la perangular del tratamiento son los esteroides y el inmunosupresor y aquí pues estos estudios que lo avalen en este estudio de Cartín-Sea que ya habíamos revisado en la epidemiología ellos también querían mirar cómo era el rituximab versus ciclofosfamida y encontraron que con el rituximab había una remisión completa a los seis meses mayor que con la ciclofosfamida con una p estadísticamente significativa en este estudio del doctor Derick que fue publicado en el 2018 ellos querían mirar como decían los pacientes con insuficiencia respiratoria que tenían vasculitis cuando administraban plasmáferes ellos que encontraron que los pacientes no había diferencia en mortalidad pero sí resolvían más rápido la insuficiencia respiratoria y lograban el desmonte de la ventilación mecánica pero sin resultados en cuanto a la mortalidad en el estudio que hay que hablar del estudio que fue publicado en el 2020 en el New England este estudio quiso comparar era un estudio doble ciego de no inferioridad y quería mirar dosis estándar de corticoides con dosis usual y también a los pacientes que les hacían plasmapéresis y no plasmapéresis con vasculitis ANHA entonces ellos subieron o describen muy bien el protocolo de las dosis y cómo hicieron ese desmonte y los desenlaces era mortalidad o enfermedad renal crónica estadio terminado encontraron que en cuanto a dosis estándar o dosis reducidas de corticoesteroides no había inferioridad entre la dosis reducida pero que en el desenlace de muerte o enfermedad renal crónica terminal no había diferencia significativa en los pacientes que tenían plasmapéresis aquí es importante considerar que el 31% de los pacientes tenían hemorragia alveolar difusa pero solo el 27% esta era severa y requirió ventilación mecánica pero esta es digamos la evidencia en cuanto a la plasmapéresis en este estudio también de Cartín que ya lo habíamos nombrado pues también miran cómo le va con la plasmapéresis y encontraron que no hay diferencia significativa cuando trataban a los pacientes con vasculitis ANHA entonces ¿qué nos dicen las guías? el ovular en el 2016 habla de Rituximat como primera elección el Colegio Americano de Rheumatología las guías del 2021 Rituximat primera elección el ovular ciclofosfamida está en el mismo nivel de Rituximat pero en las guías americanas es la segunda elección en el ovular si nos dicen de plasmapéresis pero hablan de la salvedad de cuando es una morraja alveolar difusa severa con un grado de recomendación y de 3 un grado de recomendación moderada mientras que en las guías americanas no hablan o no hacen salvedad del uso de plasmapéresis en cuanto a los corticoesteroides el ovular habla de dosis altas el colegio americano de dosis reducidas ellos en el apéndice suplementario tienen la tabla de las dosis pues como se considera una dosis reducida entonces en la dosis de inmunosupresores que tenemos entonces metilprednisolona y B de 500 a 1000 miligramos por día por 3 a 5 días luego prednisona vía oral 1 miligramo kilogramos día hasta 80 miligramos día la ciclofosfamida y B 15 miligramos por kilogramo cada dos semanas por 3 dosis y luego cada 3 semanas por al menos 3 dosis y el rituximab 375 miligramos por metro cuadrado semanalmente en 4 dosis o 1000 miligramos los días 1 y 15 esto es digamos la dosis recomendada a los inmunosupresores y la dosis reducida la podemos encontrar digamos en el apéndice suplementario de las requías estadounidenses como les dije hay unos medicamentos que podemos utilizar para el control de la hemorragia que sería el factor recomendante 7A digamos que no se ha utilizado mucho fuera del contexto de la hemofilia pero si se han realizado varios estudios que muestran que su administración sea intravenosa o intrapulmonar podría ayudar a la resolución del sangrado mientras la otra terapia se hace efectiva acá tenemos el resumen de los diferentes estudios que encontramos con los desenlaces casi todos con resolución del sangrado sin complicaciones asociadas entonces hablan de que pueden ser dosis de hasta de 50 microgramos kilogramos a 120 o 250 si se utiliza intravenoso y depende digamos de la respuesta del paciente para repetir las dosis pero hablan como una acción del factor recombinante 7A para el control de la hemorragia pero pues no para la resolución o con impacto en mortalidad y ya en lo último para finalizar pues atención de apoyo para el tratamiento de la hipotsemia digamos que no hay mucha evidencia y todo se basa en series de casos y reportes de casos no hay un consenso sobre los niveles de PIP para la hemorragia del peolar difusa y se debe ajustar según la gravedad de la insuficiencia respiratoria y la capacidad de reclutamiento pulmonar hay algunas series de casos que reportan PID alta hipercarnia permisiva que funciona como mecanismo para controlar el sangrado pero no hay digamos una recomendación en los valores establecidos debido a la falta de ensayos clínicos aleatorizados entonces digamos que la evidencia no es muy fuerte lo que también se ha mostrado un poco más de evidencia digamos desde el punto de vista fisiopatológico sería la ventilación en prono porque cuando el paciente está supino las secreciones o el sangrado tiende a irse a las partes dependientes del pulmón que va a afectar la ventilación y el intercambio gaseoso entonces hablan de que poner el paciente en posición prono favorece digamos la ventilación de estas zonas y favorece la eliminación de las secreciones o el sangrado lo que va a mejorar la oxigenación hay reportes de casos de utilizar ventilación en prono desde el 2004 pues ya muy altas pero este es un reporte de casos que salió este año del 2022 asiáticos que muestran un paciente que tenía una hemorragia albergar difusa por una vasculitis timpobanca y que al colocar en posición prono tuvo una mejoría de los índices de oxigenación y se logró pues los desmontes del parámetro ventilatorio tampoco hay digamos un consenso en cuánto tiempo dejar los pacientes en prono pero esto es digamos que la evidencia es pobre en cuanto a la ventilación y muchas guías hablan de que se debe ventilar el paciente como si fuera un SRA y ya para finalizar hay que considerar también el uso de ECMO en el SRA secundario de la hemorragia albiolar difusa son reportes de casos o series de casos tenemos esta serie de casos que fue publicada en el 2015 que inicialmente eran cuatro pacientes y luego lo sumaron con otros estudios para un total de 21 pacientes en estos cuatro pacientes que ellos aplicaron ECMO solo uno presentó hemorragia albiolar que hizo que tuvieran que parar la anticoagulación finalmente el filtro se coaguló tuvieron que cambiarlo pero los otros pacientes no presentaron complicaciones entonces hablan de que a medida que avanza la tecnología y que se pueden utilizar dosis menores de anticoagulación se podría considerar en algunos casos de los pacientes el hemorragia y en este estudio del 2020 que es una serie de 29 pacientes ellos encontraron que a los pacientes que le colocaban ECMO con unas dosis digamos un poco más bajas de anticoagulación de bolo ellos encontraron que tenían más complicaciones y mayor mortalidad los pacientes del grupo de ECMO pero estaba más asociado a eventos hemorragicos extrapulmonares entonces hablan de que se debe elegir los pacientes y digamos con la posibilidad de disminuir la anticoagulación entonces ya como mensajes para llevar a casa sabemos que la hemorragia albiolar difusa es un desafío diagnóstico y terapéutico que da manifestaciones pulmonares que son inespecíficas que puede ser causado por trastornos inmunológicos y no inmunológicos y como vimos en la charla digamos que la epidemiología es mayor en trastornos inmunológicos sabemos que es una condición potencialmente mortal por eso tenemos que hacer un diagnóstico temprano para el manejo adecuado la fibrobroncoscopia precoz que hablábamos en las primeras 24 horas está indicada en la mayoría de los pacientes que tienen sospecha de hemorragia albiolar difusa esto nos confirma el diagnóstico y nos ayuda a hacer algo muy importante que es descartar la infección los pacientes con hemorragia albiolar difusa deben recibir tratamiento precoz sin embargo el tratamiento inmunosupresor podría ser perjudicial cuando no es inmune entonces por eso la importancia digamos esas escalas clínicas predictivas y la alta sospecha que veíamos pues en la charla no hay una recomendación clara sobre la ventilación mecánica pero se recomienda que sean prono pues por el mecanismo fisiopatológico que les expliqué y el etmo es una acción de tratamiento razonable para pacientes con insuficiencia respiratoria hipotisémica refractaria pues teniendo en cuenta que en las series de casos vimos que aumentaba era el sangrado extrapulmonar y que pues hay que considerar los sismas bajas de heparina y que también digamos que con la tecnología ha mejorado las membranas entonces pues que se hacen más biocompatibles eso era lo que tenía quedo atento a comentarios y preguntas muchas gracias muchas gracias doctora Ángela por su presentación una charla muy completa un recorrido como muy muy amplio acerca de lo que es la hemorragia alveolar difusa como bien lo lo expusiste con suficientes datos y evidencia a pesar de no ser muy frecuente que se presenten los pacientes es una entidad que genera alta morbilidad y alta mortalidad entonces por eso la importancia de hablar estos temas muchas gracias por su presentación no tenemos hasta ahora preguntas en el chat queda abierta la posibilidad entonces de si alguien quiere hacer un comentario adicional si la doctora Florian quiere cerrar la charla si Camilo quiere hacer un comentario puntual acerca del ECMO en esta entidad quedamos atentos a sus comentarios bueno buenas noches a todos y muchas gracias pues por la participación de todos es siempre muy grato ver una gran afluencia de personas en estas charlas nosotros quisimos traer esta charla porque pensamos que el conocimiento de la fisiopatología de las enfermedades es lo que lleva al tratamiento adecuado tenemos un programa de cuatro años pero en este programa tratamos de que los médicos entiendan las enfermedades y puedan tratarlos de manera oportuna y creo que es lo que estamos buscando no solamente crear residentes que manejen cifras hemodinámicas o que interpreten curvas sino que de verdad conozcan la etiología de las enfermedades que estamos tratando en la unidad de cointensión y podamos establecer pues un tratamiento de una manera muy temprana y precoz esta era pues como uno de los objetivos principales de la charla tratamos con la doctora Ángela pues de hacer un recorrido aunque es un tema bastante extenso tratamos de hacer como un recorrido general para darles como una una visión o una panorámica de cómo podemos abordar la enfermedad y las posibles etiologías y los posibles tratamientos así que muchas gracias muchas gracias a ustedes doctora por esta charla tan excelente se nota precisamente lo que ustedes están logrando en su programa y con sus residentes muchas felicitaciones tenemos algún comentario adicional Alejandro pronto alguien que haya levantado la mano no no tenemos ninguno de momento gracias entonces terminamos así esta cátedra AMSI muchas gracias por su asistencia recuerden que la AMSI somos todos recuerden que los residentes pueden pertenecer a la AMSI sin ningún costo y obtienen todos los beneficios de ser de ser miembros de la de la asociación colombiana de medicina crítica y cuidado intensivo así que los esperamos a todos para que se inscriban si no están inscritos o para que renueven su membresía que se debe renovar cada año se vienen actividades muy buenas para todos los miembros de la sociedad pero para los residentes específicamente la próxima actividad que tenemos la vamos a hacer el martes 8 de marzo que va a ser una actividad especial en conmemoración del día de la mujer desde nuestra asociación se viene el congreso intermedio se viene la semana de la nutrición se viene la semana de la farmacología se vienen actividades muy interesantes para todos así que los esperamos en la AMSI y la AMSI somos todos buenas noches y hasta la próxima ¡Gracias!